Este es el estado que luce el viñedo en estos momentos. A simple vista podría decirse que va con algo de retraso, pero en lo que se refiere a enfermedades, todo parece estar controlado. De aquí en adelante habrá que seguir estando muy pendientes de la evolución que tenga y no perder de vista lo que pueda ocurrir. Control, mucho control es lo que habrá que poner en práctica en el viñedo durante las próximas semanas. Ahora que por fin los termómetros empiezan a marcar valores normales para la época en la que nos encontramos, es el turno de vigilar muy de cerca cada una de nuestras cepas. Y es que ya saben que enfermedades, hongos como el oidio, están deseando hacer acto de presencia. Este será nuestro tema central en el programa de hoy, pero además también les tenemos preparados los siguientes contenidos. Comenzamos. Arranca la cosecha de cereal en Castilla-La Mancha y en unos segundos sabrán lo que está ocurriendo allí. De momento, las opiniones son muy variadas y mientras para unos la campaña se puede calificar como récord, para otros el buen aspecto del campo choca con los rendimientos finales. Las subvenciones deben darse a la producción que se obtenga y no a la hectárea en general. Nuestro personaje no se muerde la lengua y alto y claro, nos dice que ya está bien de que sean muchos los profesionales de palabra que se llevan la mayor parte de las ayudas. Además, manda un mensaje al recién nombrado ministro de Agricultura. No se pierdan sus palabras. Generar más empleo juvenil en el medio rural y retener talento en la industria agroalimentaria de Castilla y León. Ese es el objetivo de Agricul, un foro de cuatro días de duración que tendrá lugar en el mes de julio en Valladolid. Este año en el viñedo se ha vivido de todo. Primero sequía, luego alguna helada, lluvias, granizo en puntos concretos de la región y ahora calor. El resultado es claro, el ciclo va algo retrasado y aumenta el miedo a que aparezcan enfermedades como el midium y el oirio. Para prevenir a estos hongos es clave estar muy pendientes de todo lo que ocurra en cada una de las cepas. Descubre el efecto Laudis. Controla las malas hierbas en el cultivo de maíz. Laudis. Poder herbicida en armonía con su cultivo. Bayer. Este es el estado que luce el viñedo en este momento. Aparentemente todo está controlado, pero la vigilancia debe continuar hasta que la uva ya esté lista para entrar en el lagar. La campaña para la viña ha sido irregular. La sequía con la que arrancó su ciclo se vio alterada por varias heladas y por una humedad extrema que ha provocado que hoy se vea cierto retraso en el ciclo de la vid. Este año está siendo frío, entonces realmente tendremos a lo mejor unos 10-15 días de retraso respecto a lo mejor una añada normal. Temperaturas que son raras para esta época. Juan Carlos es el encargado del viñedo en la bodega Abadía Retuerta. En su caso, el número de tratamientos que se están haciendo en un año que puede ser calificado como anormal entran dentro de lo habitual. Hemos hecho dos tratamientos. Un tratamiento ecológico para la polilla de racimo, que es mediante difusores de feromonas, que es un producto totalmente ecológico. Y entonces, una vez que pones los difusores, ya durante toda la campaña, te olvidas de lo que es el problema de la polilla de racimo. Y luego, por las circunstancias de climatología, hemos tenido que tratar para el mildiu. Entonces, hemos tenido que tratar justo en tres días que hemos tenido ahí de impas que ha dejado de llover. Entonces, ahí es cuando hemos metido un producto sistémico, porque realmente al final tenemos que hacer vino de calidad y lo que prevalece es la calidad del vino. En esta bodega se pudo entrar a tratar sin muchas complicaciones, gracias a la cubierta vegetal que en el terreno había. Las bodegas que no cuentan con esta cubierta no pudieron entrar, debido a que la humedad del terreno no dejaba que los tractores avanzaran. Sin pensar en lo que pudieron o no pudieron hacer en las semanas pasadas, ahora todas las bodegas se encuentran muy pendientes de dos hongos que afectan al viñedo de distinta manera y que, debido a los cambios meteorológicos que se están experimentando durante estos días, pueden aparecer en cualquier momento. Las condiciones de mildiu son un poco contrarias a las condiciones de ovidio. Entonces, el mildiu, que no es muy propenso en esta zona, este año, por las condiciones climáticas, sí que se dan condiciones de mildiu, pero el oidio, de momento, no. Ahora, como va a cambiar el tiempo, va a ser las condiciones contrarias. El riesgo de mildiu va a descender y el riesgo de oidio probablemente vaya a aumentar, con lo cual habrá que estar muy atento en la viña para ver esos cambios, cómo afectan y estar pendientes y reaccionar en el caso de que sea necesario hacer otro tratamiento o ver qué es lo que hay que hacer. Los dos provocan manchas en las hojas y su diferencia se apoya en el efecto que hace en el racimo. El mildium ataca en la floración y cerca del cuajado. Su principal efecto es que para la savia y seca el racimo por completo. El oidio no hace ese daño tan drástico, pero provoca un agrietamiento en la valla por el que pueden entrar enfermedades como la botritis u otras que estropean la fruta. Para evitar que esto ocurra, es fundamental la prevención. No esperar a que ya veas el efecto, porque si ya esperas a que ya llegue el efecto, ya llegas tarde. Tienes que estar un poco muy pendiente de las condiciones que se pueden dar, entonces ahí ya ves, si tienes condiciones para dar tratamientos preventivos, que lo cual te evitan al final el daño. Porque si esperas a que veas oidio o que veas mildium, ya en lo que ves que materia activa te puede venir mejor, en lo que te viene el producto, en lo que haces el tratamiento, estás perdido. Estos dos hongos traen de cabeza al sector. De ahí que desde el Itafil hayan puesto en marcha un ensayo con el que quieren conseguir variedades resistentes, tanto al mildium como al oidio. Para probar variedades que, hipotéticamente, eso es lo que vamos a estudiar, son resistentes a estos hongos. Son variedades específicas con una resistencia que, si vemos que el resultado es positivo, tendremos que trabajar en las propiedades que tiene esa variedad para hacerlo resistente, poder transferírsela a las variedades autóctonas que tenemos en Castilla y León. Este es un trabajo a medio plazo, por lo menos, esto no se consigue en una o dos campañas, pero que sin duda es muy prometedor y abre una línea de mayor eficiencia en el tratamiento de la incidencia de hongos en el viñedo de Castilla y León. El proyecto ha comenzado este año y se prevé que tenga una duración de seis años. Para el Itafil, este proyecto se une a otros muchos que este centro de investigación lidera. Trabajamos especialmente en los sectores productivos con más volumen en Castilla y León, indudablemente la viticultura y la enología es uno de ellos. Trabajamos la parte de campo, trabajamos en las enfermedades de los hongos de la madera, que es un problema también por todos conocido y con mucha incidencia. Trabajamos también estudiando los diferentes manejos y, en el fondo, procurando generar el mayor conocimiento posible para que los viticultores y los enólogos de Castilla y León lo puedan convertir en un sector de viticultura y enología muy competitivo a nivel internacional. Es importante que se investigue sobre este tema, sobre todo si se tiene en cuenta que desde Europa cada año son varias las sustancias activas que se están prohibiendo. Cada vez hay menos materias activas, las empresas a lo mejor no registran lo que son las materias activas, entonces sí que vamos viendo que cada año caen dos o tres materias activas, a lo mejor activan una, pero vamos, sí que cada año vemos como que van disminuyendo la cantidad de productos. En estos momentos, el aumento en las temperaturas puede tener varios efectos en el viñedo. Si este ya se ha apodado, el crecimiento que a diario experimentará será llamativo. Ahora bien, es importante matizar que las temperaturas tienen que ser más altas que las experimentadas durante las semanas pasadas, pero lo ideal es que no sean muy altas y es que si ahora los termómetros se disparan, el efecto en la viña puede ser drástico, provocando que la planta se estrese y se bloquee. Descubre el efecto Laudis. Controla las malas hierbas en el cultivo de maíz. Laudis. Poder herbicida en armonía con su cultivo. Bayer. Generar empleo en el medio rural y retener talento en la industria agroalimentaria de Castilla y León. Ese es el objetivo de un foro que durante cuatro días tendrá lugar en el mes de julio en Valladolid. Con esta noticia damos paso a la sección de actualidad de los últimos siete días. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro. Para los profesionales del futuro. Y es de Singenta. En verano, la Junta pretende que la cosecha también sea abundante en jóvenes con talento y grandes capacidades agrarias. El semillero está en la Escuela de Verano Agricul. La primera edición se centró en la cadena de valor. Esta segunda edición da un paso más. Se centra en eficiencia y competitividad, en sostenibilidad del proceso productivo, en la omnicanalidad como palanca de crecimiento, en buscar nuevos canales de comercialización. Se celebrará del 9 al 11 de julio en el Aulario de la Facultad de Ciencias de Valladolid. Después, el día 12, la gran novedad, Summer Camp, un evento de hasta 100 estudiantes y responsables de recursos humanos de empresas agroalimentarias para generar oportunidades de empleo. Decía un directivo de recursos humanos el otro día que lo reflejaba muy bien, el espíritu de lo que andamos buscando. Queremos gente a la que le brillen los ojos. Veinte grandes empresas propondrán retos y analizarán las soluciones que se planteen in situ. La recepción de candidaturas estará abierta hasta el día 22 de este mes. ¿Buscas protección frente a las malas hierbas para tus cultivos de trigo, cebada, centeno y triticale? Axial Pro. Para los profesionales del futuro. Y es de Singenta. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. La estabilidad se ha convertido en la protagonista de lo ocurrido en las lonjas de la comunidad durante los últimos siete días. Tal y como pueden ver, tan solo hay cambios en las lonjas de Salamanca y en la de Segovia. Cambios que ocurren en el precio del mismo producto, la cebada. La situación se repite a la hora de analizar lo ocurrido con el precio al que cotiza el centeno y la vena. Viajando hasta la lonja de León vemos como en el mercado lácteo la calma vuelve a ser la protagonista y todos los productos analizados mantienen el mismo valor de cotización que tenían hace siete días. Los tres productos ganaderos que analizamos en la lonja de Salamanca han vivido una semana muy desigual. Destaca el descenso que nuevamente sufre la unidad de lechón selecto. El porcino blanco normal aumenta ligeramente y el precio del lechazo, hasta 11 kilos, mantiene en 4 euros con 50 céntimos el precio del kilo. Mientras en Castilla y León los agricultores no pierden tiempo y ponen a punto su maquinaria, en otras comunidades como Castilla-La Mancha las cosechadoras ya han arrancado. En este momento, con pocos días de cosecha, ya hay quien afirma que el año es excepcional. Tengo aquí, por ejemplo, los años que estamos llegando, que son 10-11 años, récord este año. Esta cebada hispánica que tengo aquí, bueno, pues está saliendo sobre 4.000, 4.200, más o menos, y el año pasado la misma cebada, 1.200, 1.300 kilos por hectárea. Una cebada espectacular en la que, al igual que el resto de los cereales, es necesario entrar con las cosechadoras cuanto antes. No se puede retrasar porque ya con tanta humedad, bueno, pues la cebada está seca y lo que está haciendo es menguar, o sea. Se está yendo, se está pudriendo, digámoslo así. Entonces, pues llega un momento en que, si no se seca incluso con relente, pues cuando esté seca-seca, cuando llegue la cosechadora, se deshace y la pila se caería afuera. Las imágenes que están viendo corresponden a una parcela de cebada en la localidad toledana de Villa Sequilla. Allí los rendimientos que se están consiguiendo son mucho más que aceptables. En estos momentos, los agricultores de Castilla y León están muy pendientes de lo que ocurre con la cosecha en otras comunidades y también de la evolución que los cereales están teniendo. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece esta sección. En los próximos minutos nos vamos a desplazar hasta la provincia de Palencia y allí vamos a visitar la finca de Tablares, una finca propiedad de la Diputación en la que se realizan distintos programas que quieren mejorar el rumbo de la agricultura ecológica o de la genética de la raza churra. Además, también cuentan con una escuela de formación. Como ven, es una explotación agrícola que va mucho más allá. Talleres Argasa, tu nuevo concesionario Macormick Landini para Bañadolid y Zamora, patrocina este espacio. Más de 330 hectáreas forman la finca de Tablares, enclavada en la localidad palentina de Congosto de Valdavia, en esta explotación dependiente de la Diputación de Palencia, se trabaja en varias direcciones, pero buscando un único fin, dar alternativas y nuevos enfoques en materia agrícola y ganadera a los profesionales de la provincia. Desarrollamos cultivos alternativos, nuevas posibilidades de explotación agrícola y ganadera, pero también un trabajo muy intenso en materia de medio ambiente, en combinación directa con la Universidad de Bañadolid, con el campus de Palencia y concretamente con la Cátedra de Micología, donde se desarrollan importantes trabajos en materia de hongos, de setas, pero también de todo lo que supone la diversidad y el aspecto natural del monte que tiene, porque la finca tiene 331 hectáreas, de las cuales la mitad corresponden a un robledal muy interesante desde el punto de vista ecológico y luego el resto a la explotación agraria. Dentro de las líneas de trabajo que siguen en la finca, destaca todo lo que ocurre con el apartado ecológico. En total hay una superficie de 178 hectáreas certificadas en ecológico desde hace ocho años. En ellas se realizan todo tipo de pruebas. Hacemos ensayos, hacemos estudios, pues la mayoría de las veces con cereales que se adaptan bien a estos terrenos, con leguminosas que se adaptan bien a estos terrenos, hemos probado con aromáticas, hemos probado con otro tipo de cultivos como es el tef, y ahora pues tenemos una rotación de cultivos amplia y la damos a conocer al resto de la provincia, porque lo que queremos es que la gente se introduzca en la agricultura, en otro tipo de agricultura diferente a la convencional, que es la agricultura ecológica. Esa es una de las novedades que en esta finca de tablares se han introducido este año. Desde ahora, dentro de lo que se conoce como Escuela de Tablares, se desarrollarán cursos sobre todo lo que rodea al apartado ecológico. En estas instalaciones se realizan programas mixtos de formación y empleo. Su duración es de seis meses y van destinados al personal de la zona con dificultad para encontrar empleo. En estos programas la formación son clases teóricas y también prácticas. Un ejemplo lo tenemos en el grupo que están viendo en sus imágenes y que se encargaban de limpiar el monte. Estos programas van dirigidos fundamentalmente a parados de larga duración. En concreto, esto que es un programa mixto de formación y empleo, pero otros programas de formación que se desarrollan también en la escuela de aquí de Tablares, van dirigidos a profesionales, profesionales del sector agrícola y ganadero. Otros programas que tenemos previsto formar es una escuela, por ejemplo, un programa de formación de pastores. El sector nos está demandando el que se formen pastores para después emplearles en una o en otras explotaciones propias o diversas. Realizan labores de desbroce, clareo o poda, entre otros. Funciones muy importantes para mantener el monte en buen estado. Por estos trabajos y también por el ganado. La acción del ganado, correctamente, es un potente factor de diversidad. Trabajando para las mejoras en este bosque emblemático, hay especies de robles o mostajos de mucho valor forestal y ecológico. Y, por eso, ayudamos a la conservación de la naturaleza y también de la producción de recursos como ciertos boletus que aparecen asociados a estas plantas, de gran valor comercial y natural también. Y si en tablares, tanto el apartado agrícola como el forestal son muy importantes, el ganadero también lo es. Junto a la Universidad de León y la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Ovino Selecto de Raza Churra, se trabaja con un rebaño considerado de élite, con el que se quiere mejorar la genética de una raza autóctona de esta comunidad. Aquí se inseminan las mejores ovejas con los mejorantes que tenemos en Ovigen y se intenta mejorar los machos para que sean cada vez mejor para los rebaños, que sean más productivos, que sean las madres más adaptadas y quieran mejorar los lechazos, les tengan menos tiempo criando, es decir, una mejora genética. Todas las mejoras que se consigan gracias al trabajo de investigación que se sigue en la finca Tablares repercutirán en un sector que para la provincia palentina es vital. De ahí que desde la Diputación de Palencia apoyen que esta explotación sea referente en materia ecológica o en ganadería, entre otras. Soy Miguel de la Fuente y soy de aquí, de Mosquillo, de un pueblo de Valladolid. Me dedico a la agricultura, llevo 10 años aquí como agricultor profesional, dejé los estudios, acabé mis estudios superiores y bueno, la agricultura es cosa de mi familia y al final pues he seguido con ella y para adelante y a luchar con ello. Yo estudié mecánica o módulo superior electromecánica y bueno, luego me vino bien para todo esto. Hoy estamos reparando una cosechadora para empezar ahora en julio. Este año se ha retrasado un poco la cosa y bueno, para empezar la cosecha y bueno, dándola una vuelta y cambiando pues un montón de piezas gastadas y lo típico, el mantenimiento y bueno, metiéndole dinero y horas. Este año el ánimo bastante mejor en la cosecha porque bueno, tiene una cosecha que parece que se va a lograr y a ver qué es lo que pasa. El año pasado la cosa fue un poco bastante más floja y bueno, este año esperemos que se supere con creces. La sociedad, no sé, tiene una conciencia de la agricultura, no sé, como que son los que se llevan las ayudas y no es así, pero bueno, porque viene todo mal gestionado de las políticas agrarias que vienen de atrás, que todo viene de ayuda a grandes superficies, que son los que se llevan todo y tenía que ser un poco más ayuda al que más produce, dar la ayuda directamente por kilos y se evitaba todo el trapicheo de dinero negro y bueno, hay muchas historias que hay. Y el que más produzca, el que más le den y esto tenía que ser así, no por hectárea como es ahora. Ahora que tenemos nuevo ministro, que el nuevo ministro que mire por el ATP, por el agricultor de a pie y por esas ayudas asociadas a la producción y que se quite un montón de hectáreas y gente que cobra dinero que no tenía que cobrarlo. Eso es lo primero que tiene que mirar y luego, bueno, hay muchos puntos más, pero bueno, poco a poco, tampoco le vamos a poner el primer día a tope. Que venga a Castilla y León y bueno, y que aquí en Castilla y León es donde está la superficie y donde está la agricultura y la ganadería y que lo vea in situ y bueno, y que vea el tema de ayudar a la producción, ya sea de leche o de grano, sino el tema de hectáreas que son los que se llevan toda la pasta directamente. Bueno, pues el ministro afirmó hace unos días que a él le gusta más escuchar que hablar, esperemos que escuche todo lo que desde el sector le están diciendo. Ahora, llega el turno de pasar a ver algunas de las imágenes que durante los últimos siete días ustedes nos han enviado a nuestro correo electrónico. Damos paso a la sección Yo también soy Surcos. Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. Esta semana arrancamos la sección Yo también soy Surcos con un mar de trigo, el que nos envía desde Pobladura de Pelayo García, en León, Abelino. El cereal tiene muy buen aspecto y son muchas las fotos que nos llegan mostrando el estado en el que se encuentra. Un nuevo ejemplo lo tenemos en la cebada de la imagen que Francisco nos envía desde Madrigal de las Altas Torres, en Ávila. Desde Segoviela, en Soria, José María nos envía una imagen que además de transmitir su alegría por el estado del campo, transmite mucho orgullo. El que su padre, Tomás, tiene gracias al buen trabajo que su hijo está haciendo en el negocio al que él se dedicó toda su vida. Las repercusiones de las intensas lluvias son varias. Una de ellas la encontramos en el estado en el que se encuentra la presa de Alcazarén. La foto nos la envía Mercedes desde Pedrajas de San Esteban, en Valladolid. Muy bien ha sentado el agua a la parcela de patatas que desde Palacios Rubios, en Ávila, nos ha enviado Agustín. Nadie duda del avance que la maquinaria agrícola está experimentando. Ahora hay que ver si son capaces de sumar tantos años de trabajo como el Ebro que desde Palencia nos envía Jesús. Y esta semana cerramos la sección Yo también soy surcos con la imagen que José Antonio nos envía desde Sotalvo, en Ávila. En ella inmortalizó un momento que podríamos decir que era algo romántico. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. AgroSeguro. Más que un seguro. Bueno, pues con una imagen muy cariñosa, como acaban de poder ver, nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces, cuídense. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias a todos los próximos días! ¡Gracias!